Saludos para todos amigos de TV Azteca, buenas tardes en el país, Dr. García llegó el momento que todo mundo esperaba una vez que se dio el calendario Aficionados se vive en la intensidad de futbol ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Tremendo partidazo tendremos, y es que amigos, el equipo de Atlas se enfrenta al Filadelfia Amigos, dejen ahora mismo su buen like, denle me gusta a este video, si ustedes creen que el equipo de Atlas vencerá al Filadelfia Cracks, si ustedes quieren ver este partido en vivo, vayan suscribiéndose a nuestro canal Y es que como sabemos, en algunas ciudades estos partidos no son transmitidos Y así que cracks, si tú no te lo quieres perder, suscríbete pero ya Y bueno amigos, tremendo partidazo tendremos, y es que amigos, el equipo de Atlas recibe al Filadelfia En los cuartos de final de vuelta de la Liga de Campeones de la CONCACAF Así es amigos, este partidazo se va a jugar el día de hoy, y dará inicio a las 8 de la noche En bastante buen horario, para que ustedes no se lo pierdan Cracks, por un lado tenemos al equipo de Atlas, los rojinegros, como recordaremos Se enfrentaron al Filadelfia hace una semana en los cuartos de final de Ida En esa ocasión amigos, los rojinegros terminaron por perder, gracias a un gol en los últimos minutos Gol de penal Y bueno, el día de hoy amigos, en su cancha, buscarán sacar el triunfo Y también, buscarán conseguir su boleto a las semifinales del certamen Y bueno cracks, el partido entre el equipo del Atlas y el Filadelfia Lo podrá seguir por la señal en vivo de Amigos, este partidazo lo podrán seguir por la señal de Fox Sports Y por la señal de Fox Sports 2 Y como ya se los mencioné, dará inicio a las 8 de la noche En bastante buen horario, para que no se lo pierdan Cracks, no olviden dejar su buen like en forma de amor Y sin más creer, nos vemos para un próximo video